hola amigos bienvenidos hoy guiso de lentejas a pedido de todos es sin dudas mi guiso favorito te vamos a arrancar con los vegetales les cuento lo que tengo acá es un festival de vegetales esto tengo cebolla común ajo zanahoria ya la tengo pelada pimiento rojo cebollita de verdeo calabaza o calabacín va a tener tomate va a tener obviamente las protagonistas que son estas lentejas hermosas chiquititas divinas que ni remojo necesitan para los que venían pidiendo platos con legumbres bueno acá tienen mira lo que son estas lentejas y va a tener también tomate va a tener un chorrito de vino va a tener papa va a tener batata y va a tener roast beef vamos a arrancar con los vegetales voy a arrancar picando la cebolla basta de llorar en los vídeos por favor no pero igual que vegetales no pueden faltar en un guiso cebolla ajo zanahoria si quieren le ponen pimiento yo tengo le voy a poner si quieren le ponen apio no tengo no le voy a poner ponganle apio a sus guisos le hace muy bien el picado es tranqui no es un picado tipo para risotto que tiene que quedar súper chiquito cubos chicos pero relajados bajo la zanahoria pimiento siempre retienen de la parte blanca al pimiento y las semillas en estas nervaduras sáquense las siempre cuando piquen vegetales con piel recuerden la piel tiene que ir contra la tabla nunca piquen así siempre así y la cebollita de verde o la voy a cortar a la mitad a la parte verde me la voy a dejar para el final para espolvorear al final como si fuera una hierba y la parte blanca la voy a agregar al principio ya tenemos los vegetales de gusto picados esto es lo que va a ir primero a la olla pero hay otros vegetales que los vamos a poner cerca del final de la cocción papa que la tengo siempre en agua cuando está pelada batata calabaza o puede ser zapallo cuidado porque la batata y la calabaza se cocinan mucho antes que la papa así que si lo van a cortar en cubos lo van a cortar en cubos de un centímetro no los pongan todos juntos los jugos vuelven al agua para que no se pongan negro fundamental el zapallo como tengo justo esta parte de la calabaza la voy a cortar a 100 gajos porque me va a gustar que quede algo como más entero tenemos listos los vegetales ahora vamos a la parte cárnica panceta ahumada que lo vamos a agregar al inicio de la cocción ya tengo panceta de cerdo ahumada que la verdad que da un sabor exquisito no mucha cantidad pero un fondito tiene esa grasa lo voy a cortar ahí en bastones lardón se llaman que quede panceta que quede grasa carne grasa carne y una carne de vaca que me elegí roast beef que es un corte que saben que uso mucho porque es un corte cumplidor tiene una cierta cantidad de grasa intramuscular que hace que en los guisos quede muy bien pero pueden utilizar falda nalga cuadrada cualquier corte de ese estilo va a estar muy bien y lo que hago yo es cuando vengo de la carnicería y la voy a usar un rato antes la dejo en la heladera para que recupere un poco la humedad porque las carnicerías suele estar expuesta se reseca la carne y la verdad que eso le hace muy bien lo que voy a hacer ahora es secarla con papel absorbente le voy a cortar en cubos de más o menos un centímetro y medio dos centímetros de lado el tamaño un poco más chico de un tamaño bocado si ven pedazos de grasa muy grandes lo retiran ven acá agarra un pedazo de grasa que está bien separado lo saco este tamaño me gusta para un guiso ni más chico ni más grande yo este guiso lo voy a hacer en dos ollas ustedes podrían hacerlo en una sola pero yo les recomiendo que hagan por un lado la carne y por otro lado los vegetales porque eso va a hacer que la carne se pueda dorar bien recuerden siempre que hagan un guiso donde hay carne empiecen por la carne voy a arrancar con la panceta ahumada previamente calenté muy bien las ollas en este caso tengo ellas de hierro fundido que levantan mucha temperatura pero tardan bastante en calentarse entonces la puse un rato antes al fuego a que se calienten bien y agrego la panceta ahumada a que se dore a que largue la grasita y en otra olla voy a hacer la carne podría hacer la panceta y la carne en la misma olla no hay problema pero en este caso ya sabiendo que voy a partir de dos ollas las divido porque además voy a hacer mucha cantidad de guiso así que voy a necesitar dos ollas tengan en cuenta porque siempre me escriben mensajes diciendo hice un guiso arranque con la carne como dos me decías pero la carne se me hirvió porque porque ponen mucha cantidad de carne toda junta entonces lógicamente la carne se estofa apenas la ponen en la olla aprovechen la superficie elijan buenas ollas tengan ollas amplias y calienten bien la olla noten que a la carne no le puse nada de grasa porque como ya saben yo siempre la grasa la pongo después del alimento y si la olla está bien caliente de ninguna manera se va a pegar coloco aceite en este caso tengo aceite de oliva pero podría ser aceite común en el borde de la olla y dejo ahí que se dore en ningún momento lo muevo dejo así como está que se dore porque en cuanto lo muevo se empieza a hervir ahí empiezo a mover la panceta fíjense cómo se dora la panceta todo eso sabor ahí voy a mover también la carne ven todo eso caramelizado que está en el fondo de la olla todo eso lo vamos a recuperar y es lo que va a ser la delicia de nuestros guisos ahora voy a unir todo en la misma olla y ahí en ese fondo con ese fondo caramelizado voy a hacer las verduras voy a poner un poco de sal yo para los guisos uso sal entre fina o en este caso tengo sal gruesa voy a colocar en la olla donde había dorado la panceta bastante aceite de oliva y voy a rehogar los vegetales que habíamos picado la cebolla el pimiento la zanahoria la cebolla de verdeo el ajo pimienta muy importante siempre recuerden ir condimentando de a poco a medida que van agregando los ingredientes ahí voy a transparentar voy a sudar como se dicen las vegetales los vegetales de gusto que se rehoguen ahí en el aceite de oliva y un poco de la grasita que había quedado de la panceta si quieren también le pueden poner chorizo queda muy bien ya es más bomba pero queda muy bien fíjense la carne como está friéndose en ningún momento sal soltó agua se dan cuenta eso es muy importante nunca dejó de hacer ese ruido como de fritura eso es lo que me garantiza también que va a tener buen sabor algo que voy a usar si bien le voy a poner puré de tomate y yo le pongo porque tengo es extracto de tomate unas dos buenas cucharaditas le va a dar una concentración de sabor que queda muy muy bien en los guisos pongan extracto de tomate en sus guisos y van a ver una diferencia si no tienen no salgan corriendo a buscarlo no es imprescindible pero si viene el invierno y saben que se van a hacer muchos guisos ténganse dos frasquitos de extracto de tomate porque potencia mucho el sabor nuevamente sal y pimienta a las verduras que no le habíamos puesto y una vez que rego de los vegetales más o menos durante cinco minutos los voy a agregar a la carne y todo lo pegado que me queda en la olla de los vegetales lo voy a aprovechar por supuesto porque ahí hay muchísimo muchísimo sabor que lo voy a levantar con un buen chorro de vino blanco si no tienen vino blanco le ponen agua total después va a tener agua el caldo pero levanten ese jugo eso pegado por favor no se lo pierdan recupero todos los vegetales raspo el fondo limpio la olla con el vino todo eso va a ir a la olla con la carne y los vegetales si les parece mucho tráfico de ollas hagan todo en una olla y listo pero yo les tengo que enseñar cuál es la la mejor manera de hacer guiso porque hacer guiso la verdad que es un proyecto que hermoso que se ve miren esos colores y ahora vienen las estrellas que son las lentejas que no se remojan las lentejas no hace falta remojarlas por eso es una legumbre tan utilizada porque además es muy práctica le voy a poner también pulpa de tomate natural fíjense que en la etiqueta diga tomate sal y nada más nuevamente sal una hojita de laurel fíjense que todavía no le puse especias porque como le voy a poner especias molidas se las pongo más al final de la cocción y ahora le voy a poner agua a cubrir y más también porque recuerden que todavía faltan los tubérculos el zapallo que todo eso va a pedir líquido las lentejas se van a robar un montón de líquido así que le pongo bastante bastante agua no hace falta poner caldo piensa en la cantidad de verduras que acá tiene un sabor exquisito esto se va a hacer el caldo ahí mismo y ahí voy a mezclar lo voy a dividir porque me quedó chica la olla así que nada más que por eso lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinando a fuego bajo más o menos una hora una hora y 20 hasta que noten que las lentejas están cocidas y fundamentalmente que la carne esté tierna una vez que la carne está tierna le voy a agregar las papas que tenía en cubos que las colé obviamente porque estaban en agua nuevamente sal voy a mezclar voy a tapar y voy a cocinar más o menos unos cinco minutos más si tienen que corregir agua porque ven que el guiso se está espesando demasiado no importa le ponen un chorro más de agua y ahora si entran las especias cuáles elegí ají molido comino y pimentón puede ser pimentón dulce o un pimentón podría ser si quieren ahumado o un poco de pimentón picante si lo quieren ligeramente picante voy a destapar y voy a agregar entonces las verduras que nos quedaban los gajos de calabaza y los cubos de batata voy a mezclar bien voy a tapar y voy a cocinar durante unos 10 minutos más por otra parte voy a picar la parte verde de la cebolla de verdeo y lo que voy a hacer es hacer como una salsita fresca voy a colocar en un bowl la cebollita de verdeo picada le voy a agregar un tomate perita sin semillas debe agregar sal pimienta orégano fresco y nuevamente especias esto va a ir al medio de la mesa y cada uno se va a ir poniendo le voy a reforzar el comino el ají molido y el pimentón y voy a terminar con abundante aceite de oliva o aceite mezcla incluso podría ser también háganla esta salsita es muy fácil y es el toque el guiso ya es un manjar pero con la salsita van a ver que adquiere otro vuelo avísame cuando y vengo a ver a ver veo qué es eso la última parte de la cocción la hice semi tapada porque este es el momento a partir de que agrego los tubérculos y el zapallo es el momento donde empiezo a jugar con la cocción cuando abre el tubérculo y el zapallo ya tengo que estar seguro de que la carne está tierna y que el guiso está rico y estos últimos ingredientes son los encargados de darle esa consistencia de guiso que tiene que tener como un cierto espesor no tiene que ser ni una sopa ni tampoco tiene que ser un masacote miren esto fíjense cómo el zapallo está perfectamente cocido se empieza a desarmar un poco ahí está la batata la papa esto está recién sacado del fuego y tiene la textura perfecta a medida que se va sirviendo esto va tomando después cuando se enfrían si después nos llegaran a querer recalentar van a tener que agregarle un poco más de líquido pero esta es la consistencia perfecta así que antes de emplatar vamos a repasar algunos lambert tips genéricos no sólo para esta receta sino para encarar cualquier tipo de guiso siempre que hagan un plato de olla que tiene carne la carne va primero a la olla eso es así porque porque al entrar a la olla primero hace que se caramelicen los azúcares naturales de la carne se dora y todo eso es y todo eso es sabor es sabor si yo pongo primero la verdura después la carne la carne se hierve en la verdura y esto de las dos ollas pueden hacerlo todo en una misma olla pero yo recomiendo fuertemente además por la cantidad que hice no me hubiera quedado otra hacerlo en dos ollas que todo esté rico que todo esté bien rehogado otro lambert tip las especias molidas fíjense que van sobre el final hay quienes la ponen en la fritura inicial en una cocción así de larga no tiene mucho sentido esto habrá estado una hora el fuego no es un oso buco o un corte de tercera calidad que tiene que estar tres horas en el fuego para estar tierno pero siempre prueben la carne otro lambert tip muy importante ingrediente que agrego sal o siempre sal o cada vez que agregó un ingrediente no salen todo al final porque van a ponerle un kilo de sal y no va a quedar con sabor le agregó zapallo le tiro la sal que me pide o que me pediría ese zapallo solo me fascina este plato está increíble recién lo degusté y está perfecto el punto estas lentejas son hermosas no hace falta remojar las para nada y voy a ir voy a pasar a servir mucha verdura pero también tiene carne la carne está súper tierna mira en la olla la consistencia esto es un guiso mira la carne se ve dorada la carne la papa y la batata está en su punto no está toda deshecha pero a su vez formó desprendió el suficiente almidón como para formar esto y voy a terminar con la salsa porque siempre me gustan las cocciones largas refrescar con esto y el verdeo picado por arriba queda como no sé cebolla cruda tibia que no me gusta en cambio con esta salsita mira qué hermosa esto apenas toca el calor del guiso se despiertan las especias y esto la idea es que vaya a la mesa y que cada uno se vaya poniendo vendría a ser como una especie de grasita colorada en el ocro o de jazwa en las empanadas salteñas y es una frescura que se va a agradecer coman guiso hagan platos de olla son ricos son nutritivos son económicos pueden hacer porciones y frisar las que descongelan hermoso y bueno espero que lo hagan déjenme sus comentarios díganme si les gusta seguir haciendo este tipo de platos de olla y yo ya me voy a comer porque no me aguanto más les mando un beso grande y nos vemos en el próximo vídeo y